Con la Feria Expo Inclusión Inspiradores de Vida, la Alcaldía de Valledupar logró reunir jóvenes en condición de discapacidad para que expusieran sus emprendimientos en el parque del barrio Garupal. Durante la tarde de exposición se vivieron momentos de alegría e integración para Leila Mieles, Fundación Fundmart. Este fue el resultado de seis años de esfuerzo y trabajo que han sido respaldados por primera vez por la Alcaldía Municipal. En el evento también fueron invitados emprendimientos grandes que serán aliados estratégicos de los jóvenes discapacitados, entre ellos Mango Bar. Bueno, me presento, esta es mi seña y mi nombre es Ladies, con mucho gusto para atenderlos. Esto que se está haciendo de parte de la administración nos gusta muchísimo porque nos tienen en cuenta, podemos mostrar nuestros productos, podemos dar a conocer a las personas que tenemos habilidades, por ejemplo en mi caso que yo tengo la habilidad de hacer postres y hacer ropas y otro tipo de cosas. Un saludo especial a toda la comunidad de Valledupar, mi nombre es Juliana Quintero de Mango Upar y hoy estamos aquí apoyando a toda la comunidad de discapacitados de Valledupar como aliados estratégicos para apoyarlos en el desarrollo de sus emprendimientos. Mi nombre es Jeyer, Mindyolar, Ancarita. Yo estoy de discapacidad activa y yo vengo para acá, primera vez que le hago desprendimiento al equipo que se llama Jey Jey. ¿Qué te ha parecido este espacio que abre la administración para todos? Gracias, gracias a todos, con el alcalde, el señor Medio Casco, que le toma muchas gracias, que estamos aquí al lado, compañeros de discapacidad. La conclusión de todos los invitados y expositores fue, gracias por este espacio para todas las personas con discapacidad.